Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, agradezco a todo el auditorio presente a esta hora. Es difícil ya estar en la última charla del Congreso y aún así estar muy pendientes de esta charla. También agradezco a la Asociación Colombiana de Gastroenterología, a sus organizadores la invitación a hacer esta charla. Y pues también agradecerle como miembro asociado de la asociación su apoyo, ya cruzando en este momento mi último semestre de especialización en gastroenterología. No tengo ningún conflicto de interés, no estoy patrocinado por la industria farmacéutica. Una de las dificultades de la charla es plantear qué es el cuidado primario. Nosotros hemos olvidado muchas veces los conceptos de promoción y prevención en salud, el papel protagónico que tenemos como médicos en la atención del paciente. El cuidado primario es la puerta de acceso al usuario, a los servicios de salud, al sistema general de seguridad social. El cuidado primario comprende las necesidades de salud de las personas dentro de su núcleo familiar, identifica y caracteriza a la población con el fin de hacer un abordaje integral. Asimismo, supervisa los programas de promoción y prevención, mantiene la salud de los individuos basados en el primer primario y propone la detección del reconocimiento y redireccionamiento oportuno de pacientes con patologías de alto costo. Asimismo, el médico general, el cuidador primario, establece los sistemas de remisión y contrarremisión adecuados para que el paciente goce de un estado de buena salud. El otro escenario problema, haciendo la búsqueda en PubMed, el síndrome de intestino irritable está recientemente introducido. Sabemos siempre del síndrome de intestino irritable, que es el paciente que cursa con síntomas crónicos o recurrentes en una clara etiología, hay una alteración en la defecación, en el hábito intestinal. Mientras que las enfermedades inflamatorias intestinales, ya es un término un poco más antiguo, está introducido desde 1989, pero vamos a lo mismo. Hablamos de una inflamación crónica no específica, no tenemos un causal claro, hablamos de la genética, lo ambiental, de la alimentación, en fin, múltiples razones a las cuales tampoco podemos aseverar nada. Y dentro del espectro de las enfermedades intestinales, tenemos la colitis ulcerativa y la enfermedad de crónica. Así que me di a la búsqueda, términos MESH, PubMed y pues algunas herramientas aprendidas en el posgrado. Y sorpresivamente, solamente tengo cuatro resultados cruzando los datos de cuidado primario, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad, síndrome intestinal irritable, perdón. Haciendo una búsqueda, alterando los patrones de búsqueda, efectivamente hay un grupo en los cuales evalúan si hay herramientas de manejo para el cuidado primario de la enfermedad inflamatoria intestinal y si realmente estas existen y están descritas. Ellos describen que los sistemas de salud en todo el mundo continúan enfrentando desafíos emergentes asociados con el manejo de las enfermedades crónicas. Cada vez tenemos población más envejecida, también tenemos una occidentalización de las costumbres en los pacientes. También los datos sugieren que el conocimiento y la comodidad en el manejo de la enfermedad inflamatoria del médico de atención primaria no son óptimos y las pautas actuales de tratamiento para la enfermedad inflamatoria intestinal son útiles pero no están diseñadas para el entorno de la atención primaria. ¿Y quién dice que no es cierto que cuando llega un paciente de urgencias con una enfermedad inflamatoria intestinal deseamos no verlo? Deseamos no haber nacido porque, uno, los antecedentes, dos, la farmacología con la que viene el paciente y tres, el ánimo con el que viene el paciente no es el mejor. Entonces, es un poco difícil el ambiente. Vemos que hay guías de manejo de la baja, que hay guías de manejo para el EPOC, que hay guías de manejo para la diabetes, con sus múltiples algoritmos de manejo, pero muy poco vemos de los algoritmos de manejo en la enfermedad inflamatoria intestinal para el cuidado primario. En el estudio registran que es importante destacar que el 46% de los médicos de familia en Canadá usan diagramas de flujo y listas de verificación para el resto de enfermedades que hablamos, pero que solamente el 46% las utilizan y que a la mitad de los médicos que no las utilizan pues le parecería importante desarrollarlas y aplicarlas a su nivel de atención. Esto es para hacer un llamado. Nosotros en gastroenterología, y es más, yo soy cirujano general y antes de comenzar el posgrado no conocía las guías europeas de colitis y enfermedad de Crohn. Como médico general, menos las conocía. Y es importante involucrarse a investigar y a leer más acerca de la literatura porque esto va a cambiar finalmente los desenlaces en la atención primaria. La epidemiología de la enfermedad inflamatoria es tal que la mayoría de los médicos de atención primario solo tienen a lo largo de su atención 2 a 10 personas actualmente afectadas con estas enfermedades. El conocimiento y la comunidad de la enfermedad inflamatoria intestinal de los médicos generales en la gestión son óptimos y no es realista esperar que adopten pautas detalladas como las guías de la ECO porque tienen muchos ítems y tal vez pues son un poco complejas a veces a entenderlas especialmente por la discusión que se forman entre los grupos de discusión pero no es imposible. ¿Qué tenemos aquí a nivel local? Tenemos las guías de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento del síndrome intestino irritable en la población adulta. Fueron publicadas en el 2015 y nuevamente vuelvo a hacer énfasis en que la atención primaria es el punto de contacto del paciente con el sistema de salud y es el paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal y que comienza un arduo camino para encontrar una solución a sus problemas. Asimismo, pues hago ahí una pequeña publicidad. Hay que leer las guías de actualización para colitis ulcerativa de la población adulta en las cuales pues también hago parte de la discusión. Bueno, finalmente con el primer artículo encontramos lo mismo. Solamente a pesar de que hay cuatro años de diferencia desde su aplicación hasta la investigación que realicé solamente encontraron en ese momento cuatro artículos que realmente pues se podrían aprovechar para mejorar la atención primaria en enfermedad inflamatoria de síndrome intestino irritable y pues no han cambiado mucho esas cosas. Entonces tocó seguir con los cuatro y podía decir apaga y vámonos pero hay más cosas. Finalmente esos cuatro artículos tomé dos. Vamos a hablar un poco de la calprotectiva fecal, su utilidad y una herramienta de empoderamiento en el médico de atención primaria. Como sabemos el síndrome intestino irritable es una fricción crónica no orgánica caracterizada por dolor abdominal crónico con diarrea o estreñimiento y o hábito intestinal alternante. De una prevalencia del 10 al 25% descrita en el Reino Unido cifras que coinciden con las guías publicadas aquí en Colombia hace el síndrome intestino irritable ocupa el 30% de las consultas en gastroenterología y 12% de las consultas de la población que asiste a valoración por medicina general o cuidado primario. Entonces la relación entre síndrome intestino irritable y enfermedad inflamatoria intestinal son entidades separadas o es un espectro. Todos sabemos que el paciente llega a nuestra consulta en una fase aguda especialmente a urgencias o los médicos domiciliarios. El paciente tiene dolor abdominal, muchas veces tiene alteración del hábito intestinal e incluso pueden tener deposiciones diarreaicas acompañadas de sangre. El paciente puede tomar dos caminos. O una o dos, que uno sea jucioso y pueda seguir investigando más en la historia clínica, los detalles, los antecedentes, los antecedentes familiares, los cuadros con los que ha venido anteriormente o finalmente dar un diagnóstico de enterocolitis infecciosa y finalmente mandamos un coproscópico y el coproscópico reporta trofosoditos de ameba, es el paciente que sale manejo con metronidasol, ciprofloxacina, señora, su señor, su diagnóstico es una enterocolitis infecciosa y ya con eso se va a mejorar. Entonces, hasta ahí, caso cerrado y el paciente siguió dando vueltas en el sistema de salud. No andamos más en la historia clínica, pero el paciente otra vez a las dos semanas, al mes, a los dos meses o a los tres meses, puede volver otra vez con una agudización de los síntomas y podemos tomar dos caminos. Uno es que el paciente efectivamente tiene un síndrome intestino irritable con diarrea o puede tratarse de un síndrome de intestino irritable posinfeccioso o que efectivamente se encierra en el diagnóstico o por lo menos una presunción diagnóstica de una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué persisten los síntomas? Esto ya lo han hablado los conferencistas anteriores. Hay alteración de la función en la barrera intestinal, hay una alteración del eje intestino-cerebro, hay un estado de inflamación no resuelta a nivel intestinal y también puede haber una disbiosis asociada. Muchas veces pecamos por juzgar a los pacientes en el departamento de urgencias o en la consulta de atención primaria y vuelven a nuestra consulta y finalmente a veces nos sentimos incómodos diciendo ahí volvió el señor loco, ahí volvió la vieja loca y finalmente no le damos ninguna solución al paciente solamente por no agudizar nuestro sentido clínico. Entonces, muchas veces también le prestamos mucha atención a la parte psicológica, a la parte psiquiátrica de los pacientes y vamos, pues pasamos por obvio las otras alteraciones que se pueden encontrar en estas patologías. Entonces, prestamos atención psicológica y nos olvidamos de la alteración en la función del intestino en que el paciente persiste con una alteración del sistema inmune y que puede presentar una disbiosis y que aparte de eso, por la cronicidad del cuadro ya también tiene alteración en la conducción neuronal. Entonces, todo esto puede alterarse un poco según nuestra valoración. Para los pacientes que nuevamente consultan en una reactivación o una reconsulta de fase aguda para la enfermedad inflamatoria intestinal tenemos laboratorios entonces hablamos de la calprotectina fecal pero no enfocamos adecuadamente nuestros pacientes entonces les ordenamos un cuadromático y finalmente cuando reconsulta nuevamente porque ya nos parece muy canzones le ordenamos una colonoscopia. Y de sorpresa, llega el paciente al servicio de gastroenterología realizamos la colonoscopia y tiene una alteración a nivel de la mucosa del intestino grueso. Tomamos biopsias y se documenta una enfermedad inflamatoria intestinal. Pero para aquellos pacientes que tenían un síndrome de intestino irritable con diarrea ordenamos una colonoscopia o que aquellos sospechamos un síndrome de intestino irritable por su infeccioso complementamos el examen con una colonoscopia y está normal. Entonces, ¿valdrá la pena pedir algún otro examen? Sí. Si nosotros sospechamos que el paciente tiene de base una enfermedad inflamatoria intestinal se podría sugerir la toma de una calprotectina incluso tomar o solicitar el examen endoscópico con toma de biopsias para tener más detalles anatomopatológicos. Las dos enfermedades comparten vías comunes. En este momento vamos a hacer como un contrapunteo entre enfermedad inflamatoria intestinal y síndrome de intestino irritable. Ahora, pues, respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal los pacientes pueden tener síntomas continuos pueden manifestar distensión abdominal alteración del hábito intestinal a pesar de una aparente remisión. Un meta-análisis que incluyó tres estudios publicados en el 2012 determinó, encontró que el 36% de los pacientes con colitis ulcerativa y 46% de los pacientes con enfermedad de Crohn estaban en remisión aparente pero tenían síntomas de intestino irritable. Entonces, nuevamente, ¿por qué persisten los síntomas? Ya vimos los principales factores. Efectivamente, la inflamación no resuelta aparece con un mayor número de mastocitos en la superficie epitelial de la luz colónica y también un aumento de los linfocitos T. Muchas veces, el síndrome infeccioso de intestino irritable y posinfeccioso aparece en el 17% de los casos. Es aquí también donde se superponen nuevamente el síndrome de intestino irritable y la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay factores como la interleuquina 6 y la 8 en los cuales se puede presentar el síndrome intestino con diarrea pero si hay también alteraciones a nivel del factor de necrosis tumoral también podemos acompañar el síndrome de intestino irritable con la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, en resumidas cuentas tenemos un paciente aquí en contrapunteo de síndrome de intestino irritable 72% de los pacientes pueden tener ansiedad 36% de los pacientes pueden tener depresión y tenemos 66% de los pacientes somatizadores. Esto no lo entendíamos antes. En la enfermedad inflamatoria intestinal y en el síndrome intestino irritable pueden haber ciertas relaciones. La enfermedad inflamatoria intestinal puede desencadenarse en episodios agudos en aquellos pacientes que tienen un estrés crónico. Eso facilita o se vuelve un factor de riesgo para que el paciente recaiga en uno de sus brotes de la enfermedad. Eso lo vemos muy frecuente. Pacientes jóvenes, estudiantes van a sus exámenes y en sus preparativos para los exámenes pueden tener recaídas de su enfermedad. Asimismo, en el síndrome intestino irritable se maneja un alto nivel de ansiedad y eso aumenta la hipersensibilidad visceral. Muchas veces le echa la culpa a la comida entonces la culpa fue de la vaca entonces no, es que me tomé un vaso de leche entera doctor pero no es solamente el vaso de leche entera ya tenía como antecedente todas esas alteraciones de las cuales hablamos anteriormente. Pueden haber sobreposiciones en las cuales el síndrome de posinfeccioso se sobrepone sobre la enfermedad inflamatoria intestinal y se desarrolla en un paciente con hábito intestinal previamente normal después de un episodio de gastroenteritis infecciosa. Este síndrome de posinfeccioso representa el 5 al 17% de todos los casos con síndrome intestino irritable y los metanálisis sugieren que la gastroenteritis infecciosa aumenta 6 veces el riesgo de desarrollar un síndrome intestino irritable. Para tener un síndrome posinfeccioso sobrepuesto sobre la enfermedad inflamatoria intestinal deben haber varios componentes en el paciente. No solamente es una lesión de la mucosa que sana una vez se ha controlado la infección sino que también los pacientes comparten rasgos como la hipocondriasis, la ansiedad, la depresión e incluso la somatización. No hay que olvidar los mecanismos subyacentes de los cuales ya hemos hablado aquí extensamente. Hay un incremento en la permeabilidad intestinal especialmente cuando se generan infecciones por Campylobacter yeyuni, Chigela flexneri, colia enteropatógena que incluso pueden durar estos síntomas durante 12 semanas incluso hay casos descritos hasta 4 años. Tenemos que en el intestino la enfermedad inflamatoria y el síndrome de intestino irritable la permeabilidad de la mucosa está marcadamente elevada en comparación con los individuos sanos y en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal sin síntomas similares al síndrome irritable. Entonces hay que tener en cuenta que pueden ser entidades distintas pero que se sobreponen la una a la otra. En resumen, los mecanismos subyacentes en el síndrome de intestino irritable predominan en la hipersensibilidad visceral. Hay aumento de las sustancias liberadas por los mastocitos, hay una liberación aumentada también de mediadores pro-nociceptivos, hay anormalidad de los nervios entéricos, hay una motilidad intestinal anormal y hay una alteración en la recaptación de los sales biliares a nivel del hílion. En la enfermedad inflamatoria se comparte que hay una hipersensibilidad visceral, también hay un aumento de las citoquinas inflamatorias a nivel del intestino. Hay anormalidad también por la cronicidad del cuadro de los nervios entéricos, también tratamos de un paciente que tiene una motilidad intestinal anormal y también se ve que tiene una alteración en la recaptación de las sales biliares a nivel del intestino. Eso en total, se resume en que el paciente va a tener un tránsito acelerado, va a manifestar dolor, diarrea y también puede haber una disbiosis asociada. Volviendo nuevamente a mis dos artículos iniciales de la búsqueda, tenemos que destacar que la calprotectina es una herramienta que nos va a ayudar a diferenciar si se trata de una enfermedad orgánica o una enfermedad no orgánica. Hablamos de los criterios de Roma, muchos de los artículos por ahí revisados, encontré que los criterios de Roma van enfocados más que todo hacia la investigación y hacia la clasificación de los pacientes de acuerdo a sus estamentos. Hay unas guías más prácticas que son las guías del Instituto Nacional de Excelencia del Reino Unido, en los cuales dicen, mire, usted necesita realizar un diagnóstico diferencial entre la enfermedad orgánica y no orgánica. Comience con el paciente pidiéndole un par de exámenes, haga una adecuada historia clínica, pidele un cuadromático, pidele una PCR, una BSG, incluso si usted quiere hacer un diagnóstico diferencial, puede solicitar unos anticuerpos antitransglutaminas. Ya desde 1992 se describió la presencia en los laboratorios de la calprotectina, una herramienta de excelente uso. Es una molécula resistente a la degradación enzimática, tiene un rol, juega un papel inmunomodulador del neutrófilo y es producida exclusivamente por los polimorfonucleares. Bueno, entonces, en los estudios encontramos que el uso de la calprotectina fecal mejora el manejo del paciente con síndrome intestinal irritable, disminuye el número de referencias a valoraciones de cuidado secundario y mejora la autorización de los recursos en salud. De estos estudios hago claridad que, por ejemplo, en este lo publicado por Pablidis se escogieron 962 pacientes de los cuales solamente se encontraron enfermedad orgánica en el 10% y los de aquel 10% 9 pacientes se diagnosticaron con colitis ulcerativa y también se concluyó que los pacientes en los cuales se documentó enfermedad de Crohn las cifras de calprotectina eran mayores de 600. Entonces, ojo, la calprotectina fecal cuando tiene concentraciones menores de 50 microgramos por gramo de materia fecal hizo que los médicos generales remitieran los pacientes hasta en un 26%. Los que se remitieron habían signos rojos o de alarma en un 31%. Entonces, no había necesidad de pedirles una calprotectina. Pero en aquellos pacientes que tuvieron una calprotectina fecal mayor de 50% se remitieron el 82% a cuidado secundario. Entonces, es una herramienta útil para determinar si hay enfermedad orgánica o no con una sensibilidad que varía en la literatura desde el 91% hasta el 82% y una especificidad del 77%. Entonces, también se aprobó que la calprotectina fecal reduce el número de colonoscopias innecesarias hasta en un 50%. Reduce los costos y genera una inquietud del médico general y soporta su remisión al cuidado secundario. Asimismo, hay que adherirse a los protocolos de manejo de las instituciones y también hay que hacer un seguimiento del paciente a pesar de que la calprotectina salga negativa porque si persiste con los síntomas podría tener una indicación de repetición de la prueba a los tres meses. El segundo artículo también con un diseño muy parecido. Sin embargo, este grupo de investigadores desarrolló un esquema de semáforo en los cuales si había concentraciones menores de 100 de calprotectina se decía que el paciente podía seguir en el manejo del síndrome intestino irritable si tenía concentraciones entre 100 y 250 había una indicación de remitir al gastroenterólogo pero si había una concentración mayor de 250 ese paciente tenía o debía ser valorado de forma urgente con una colonoscopia por lo menos en las próximas tres semanas. Finalmente a medida que aumenta el corte de la calprotectina se detectan más pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal sin embargo concentraciones bajas menores de 100 también retira pacientes que tengan o por lo menos se confirma el síndrome de intestino irritable en esos pacientes que tienen esas concentraciones. Los médicos de cabecera creían que la adquisición de la calprotectina era una vía de atención que era apropiada confiaron en ella y rápidamente se sintieron empoderados para referir los pacientes a cuidado secundario. Tenemos una revisión reciente que concentraciones de menores de 40 se asocia a una probabilidad menor del 1% de tener enfermedad inflamatoria intestinal como lo afirmó el doctor Juliao. Todo eso se deriva de los estudios epidemiológicos de la calprotectina pero aquí en Colombia ¿qué tenemos? que la calprotectina según las guías de manejo se recomienda se debe tomar en los pacientes que tienen síndrome intestino irritable con predominio de arrea y que no mejoran después de 6 a 12 semanas después de iniciado el tratamiento. Asimismo se debe sospechar otras alteraciones. Otra cosa que pasamos por el lado en la valoración primaria es que los pacientes con enfermedades crónicas tienen anemia y la anemia es explicada por la Organización Mundial de la Salud como la concentración de hemoglobina en hombres menores de 13 y mujeres también de menos de 12 gramos por decilitro. A nivel local en clínicas colsanitas hemos realizado un estudio de la clasificación de los pacientes mirando que los pacientes con colitis ulcerativa pueden tener enfermedad asociada con anemia por déficit de hierro también por anemia crónica y también por otras causas. Entonces no debemos desestimar que el cuadromático también es una herramienta muy importante para clasificar a estos pacientes y que la anemia se comporta como una manifestación extraintestinal de la enfermedad inflamatoria intestinal. Que tener en cuenta banderas rojas los pacientes que tienen pérdida de peso involuntario inexplicable sangrado rectal o una historia familiar de cáncer en el intestino o en el ovario o que tengan un cambio en el hábito intestinal a veces más sueltas o más frecuentes en una persona mayor de 60 años debe ser remitida a cuidado secundario. Asimismo si el paciente tiene anemia se le detectan masas abdominales masas rectales o que tenga marcadores de enfermedad inflamatoria intestinal como la calprotectina por encima de 50 o antecedente familiar en primer grado debe ser remitido a cuidado secundario. Dejamos de lado también los aspectos nutricionales y es recomendable la utilización de una dieta baja en foodmaps que han tenido pues claros beneficios en los pacientes con síndrome intestino irritable. Hay que identificarlas hay que suspender también se le puede dar sugerencia a los pacientes que suspendan los lácteos que eviten la comida chatarra y también también se ha visto que los cambios en la nutrición hace que los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal resistentes a la monosupresión tengan mejor respuesta al tratamiento. Asimismo también es recomendable que se puedan revisar las guías ESPEN de nutrición publicadas en el 2017 para tener algunos detalles adicionales. Asimismo los pacientes se deben remitir específicamente a aquellos que tienen enfermedad inflamatoria intestinal a un nutricionista dietista que tenga experiencia en el tema no solamente son fotocopias o ya moldes viejos sino que se recomienda que tengamos una nutricionista de base que tenga experiencia en el manejo de estos pacientes. El manejo de los probióticos no deben usarse en enfermedad de crona activa se recomiendan algunas cepas la E. colinisle e incluso cepas BSL número 3 que pueden considerarse para la inducción de la remisión en los pacientes con colitis ulcerativa de la edad moderada y pues esto tiene un grado de recomendación B con un consenso fuerte. Por último pues ya se le debe recomendar al paciente que se adhiera a una dieta mediterránea que lleve unos estilos de vida saludables y evite el estrés crónico. También debemos establecer qué calidad de vida tienen los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal para eso se han creado múltiples herramientas nos gusta mucho el IBDX en el cual pues presenciamos cambios a nivel de la imagen corporal de los pacientes de sus emociones faltos de energía tienen alteraciones del sueño pueden afectarse su trabajo su educación pueden alterarse las interacciones interpersonales también sumado ya tienen alteraciones a la defecación dolor abdominal dolor articular y también incluso de la función sexual y es claramente aquí como tenemos en la columna a medida que aumenta el círculo pues de los trazos como ustedes ven en la parte superior es un paciente que está mal manejado mal controlado incluso mal diagnosticado pero si tenemos un adecuado control de los síntomas y la calidad de la vida del paciente vamos a ver que hay un cambio significativo en este disco para llevar a casa a personas que cumplen con los criterios de diagnóstico de síndrome intestino irritable solicite las siguientes pruebas para excluir otros diagnósticos pide a un hemograma completo pide a una velocidad de sedimentación globular pide a una PCR y si usted quiere descartar otros diagnósticos puede incluso solicitar anticuerpos antiendomicio o anticuerpos antitransglutaminas cuando usted ya se arma de razones y le da un manejo correcto al paciente incluso puede solicitar la calprotectina fecal como rezan las guías colombianas para manejo del síndrome intestino irritable a tener en cuenta siempre haga una historia clínica adecuada detallar los episodios de recurrencia y presentación de la enfermedad un paciente que ingresa con un cuadro agudo de síntomas gastrointestinales como lo mencionamos al principio puede tener un brote de la enfermedad inflamatoria con la que puede cursar asimismo pues son síndrome intestino irritable y la enfermedad inflamatoria intestinal son parecidos también son similares se sobrelapan el uno al otro y hay que tener en cuenta y agudizar nuestros sentidos como médicos de atención primaria es vital que se lleve a cabo una cooperación entre especialistas médicos generales y médicos de atención primaria conocer adecuadamente las guías de manejo local evaluar la pertinencia de los recursos locales antes de ordenar un estudio y se debe empoderar el médico general pero con conocimiento sobra decir que el manejo multidisciplinario y colaboración continua entre todas las partes interesadas van a permitir un diagnóstico temprano y eso va a permitir una inducción temprana mantenimiento de la remisión y la prevención de las complicaciones asociadas a la enfermedad muchas gracias Doctor Juan David muchas gracias por su excelente conferencia si alguien tiene alguna pregunta para el doctor